Para hablar de todo esto, estamos con el doctor Matías Norte, que por supuesto hace años que nos viene marcando el tema, con lo cual venimos siguiendo la cuestión, no es que ahora descubrimos esta crisis, pero me parece que hay que profundizarla porque como estamos en época de debate, porque hay campaña y hay elecciones nacionales, me parece que este va a ser un tema central, junto con lo provisional, la inseguridad, la inflación, la falta de moneda, pero la salud, es decir, si tenemos un invierno crudo y se nos enferman los chicos porque no tenemos pediatra, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sucederá podemos aspirar? Tordo, bien día, ¿cómo estás? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, bueno, la verdad que por más que lo reiteremos el tema, cada semana es más grave, si cada semana conocemos más porcentaje de médicos que se van a los hospitales públicos, en pediatría hay una verdadera tragedia, lo de pediatría, los hospitales públicos, zafan los hospitales de la ciudad, si no fuera, sería aún peor la crisis, ¿no? Entre el Izalde, el Hospital Niño, si el Garrahan, bueno, cubren un porcentaje altísimo de gente del Conurbano que no tendría hospitales pediátricos para atender si lo fuera por esta excepción de capital, algunos otros, sí, muy pocos, pero una vez más, hablame de por qué sigamos esta situación, Tordo. Claro, estamos en crisis, ¿no? La salud de la Argentina está en crisis. Bueno, uno podría focalizarse, si quiere, en Buenos Aires y ver esa diferencia a escasos metros, cruzando la General Paz, la realidad es que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires complementan todas las falencias que tienen los hospitales del otro lado, del lado de la provincia, incluso si uno va al segundo cordón del Conurbano, nos vamos a encontrar por ahí con pediatras que no son pediatras, sino que son médicos generales que ofician de pediatras y que sí pueden llegar a tener experiencia en el tratamiento de niños, producto de, bueno, de tantas atenciones que hacen, pero no tienen el título de especialista ni han hecho una residencia que los convierta en pediatras. Y esto se ve mucho en diversas clínicas también, que para abaratar costos ante la crisis y manejando obras sociales o prepagas muy, digamos, de bajo vuelo, bueno, pretenden contratar médicos que no tienen el título de especialista, pero que sí se animan por X motivo a ejercer estas especialidades. Muchos de ellos son oriundos de Venezuela y de Colombia, donde tienen un entrenamiento posterior a que le otorgan el título de médico, tienen un entrenamiento en sus ciudades, en su país, en referencia a pediatría y a traumatología. Ahora, si vamos a las causas, ¿no? Honorarios, plazos de pago, ¿cómo hay algún ejemplo, alguna experiencia? Argentina, por supuesto, su tradición indica que tuvimos otra época donde eso no existía, donde no había problemas, las prepagas crecían, aparecían nuevas, con niveles de prestación importantes, había fusiones, o sea, nunca tuvimos ese problema, y no es que ahora aparecieron las prepagas, como por ejemplo la empresa de pensiones hace unos años, no. Hace décadas que tenemos algunas que son pioneras en materia de prestación prepaga. ¿Por qué se llegó a esta situación? Es decir, esto no empezó hace un mes, ni dos meses, ni con la pandemia. Ya venía de arrastre y alguien lo escuchaba, o alguien lo quería escuchar, repito, a nosotros nos llegan casi todos los meses actualizaciones de la cuota. Claro, la cuota sigue aumentando de la prepaga, pero al médico no le aumentan los honorarios, entonces eso impacta en el tipo de atención, porque el médico está cansado, el médico decide, al médico también se le devalúan las cosas del supermercado, y decide no prestar servicios con esa entidad. Ahora, aparte de que los consultorios están abarrotados de gente, porque cada vez son menos médicos, eso hace que los turnos se nucleen en un solo médico, o en los pocos que quedan. Y el otro gran problema es que te pagan a un mínimo de tres meses, incluso hasta seis meses. Esto es una práctica habitual de las prepagas, de pagarte muy diferido. Incluso si ejercés, como en el caso nuestro, la cirugía, donde te deberían pagar por cirugía, uno tiene que pagarle al ayudante, todas las cirugías se hacen con dos ayudantes y una instrumentadora, y uno le tiene que pagar a los dos ayudantes y a la instrumentadora del bolsillo de uno, y esperar a que uno le paguen cuatro o cinco meses después, un dinero devaluado, y aparte que con valores totalmente ridículos, que en definitiva, menos el impuesto a la ganancia, menos lo que le pagaste a los ayudantes y demás, y estás operando por lo que vale cinco pan lactales, o mucho menos del 10% de lo que te cobra un instalador de aire acondicionado. Ahora, ¿cómo salimos de acá? ¿Cuáles son los frentes que hay que atacar, Tordó? No, porque el tema público es aún más angustiante, ¿no? Un hospital más que centenario, Ludovica de la Plata, el de San Justo de la Matanza, y otros están agonizando en materia de pediatras, se van de a 10, de a 20, de a 30 médicos, médicos nombrados además, que siempre fue aspiracional, bueno, me nombro al hospital público, nunca me lo dejo hasta que me jubilo, no, los tipos se van. Claro, en un hospital uno no llega a cobrar, cobra por debajo de la línea de la pobreza incluso. A ver, un residente que está bien, tiene dedicación exclusiva, tiene un salario un poco mejor, pero estamos hablando de, por mes, cobrar 250.000 pesos, no es un salario que alcance si uno alquila más los gastos de vida y demás. Imagínate que si a un residente le pagas eso, a alguien que tiene dos especialidades, le deberías pagar más y sin embargo no es así, y a alguien que tiene trayectoria le deberías pagar más y tampoco es así, entonces uno se termina cansando, y aparte que los hospitales públicos están abarrotados de gente, porque justamente en la convivencia en la Argentina de estos tres sistemas de salud, que es la obra social, aquel que tiene suerte y puede pagar una prepaga, y el sistema público, todo mucho y gran parte de todos estos tres sistemas confluyen en el sistema público. ¿Por qué? Porque la prepaga no puede brindar turnos eficientes hoy por hoy, hoy está equiparándose mucho con el turno de hospital público, turno a tres meses, turno a dos meses, y las obras sociales tratan de abaratar costos, pateando al paciente hacia adelante con diversas trabas administrativas, y fíjense que un paciente de obra social que tenga algún conflicto judicial le cuesta a esa obra social seis veces más en calidad de costos por la judicialización, los abogados y demás, entonces la obra social juega con ese gasto, prefiere gastar esas seis veces más, pero que el paciente termine en un hospital público y tal vez tengan la suerte de que en el hospital público con tanta fluente de gente no se llegue a facturar esos gastos para ese paciente y para esa obra social es un ahorro en gastos, en definitiva. Un espanto. Lo último antes de despedirte, ¿cómo está el tema de las respiratorias de los chicos? ¿Cómo está el invierno? ¿Cómo arranca el invierno, Tordó? El invierno históricamente es un momento de mucho trabajo en pediatría, las bronquiolitis, el virus inicial respiratorio hace estragos en los niños, es normal que un niño padezca de bronquiolitis, el tema es que debe ser atendido, muchos de ellos terminan en terapia intensiva, muchos terminan con asistencia respiratoria, y sin lugar a dudas que salen adelante, pero deben estar atendidos, entonces incluso hay un plan del gobierno, que esto es histórico, donde se abren estrictamente consultores específicos de demanda espontánea para las enfermedades respiratorias de los niños, se ponen enfermeros específicos, pediatras, inclusive dedicados las 24 horas a eso, exclusivamente a eso y no a otra cosa, pero bueno, tenemos esto que hablábamos de las falencias de los pediatras, por más que tengamos, pongamos, abramos consultorios para atender a estos chicos, no tenemos los profesionales, la salud está en crisis, muchas especialidades faltan, hoy nos faltan pediatras, nos faltan neonatólogos, es muy, muy difícil conseguir neonatólogos, neonatólogos es aquel que te recibe el bebé recién nacido, que tiene alguna complicación, bueno, es aquel que te lo saca adelante, faltan neonatólogos en el país, faltan patólogos en el país, y las nuevas generaciones de médicos están decidiendo, ante la baja de estos honorarios y la crisis de la salud, están decidiendo irse al exterior, con lo cual acá a 10 años vamos a tener una baja muy importante de profesionales especialistas en todo, en absolutamente todo, no solo en estas especialidades que te menciono, y vamos a tener una baja en la calidad de médicos, porque los médicos buenos tienen la capacidad de irse, no vamos a poder resolver una temporada como esta, donde tenemos un montón de niños enfermos por el virus incidencial respiratorio. Doctor, una vez más, muchísimas gracias, no vamos a dejar de advertirlo, de hacer referencia al tema, porque está agravándose cada vez más la situación, así que gracias como siempre por la atención, no vamos a aflojar, es tiempo de debate político, debería estar en el primer lugar, no lo escucho, así como el tema previsional y otros, esperemos que se den cuenta que en algún momento este tema les va a impactar muy fuerte en la decisión de cada ciudadano cuando vota, así que no vamos a aflojar todo, no vamos a sacar del cuerpo del problema. Así, hay que ponerle el pecho a las balas, lamentablemente, y nosotros seguimos trabajando, trabajamos mucho por vocación, y bueno, eso es lo que tiene la Argentina, que mucha gente sigue apostando por vocación, por algunas creencias, y bueno, no queda otra, hay que seguir adelante, la gente se sigue enfermando desde nuestro punto de vista, y alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que atender a esa gente, nosotros estamos. Todo, un fuerte abrazo, buen fin de semana, y gracias como siempre. Gracias a ustedes. El doctor Matías Norte, cirujano del cabezo y cuello, oncológico, un experto, además en la pandemia se hizo un argentólogo para colaborar en hospitales, tanto de la ciudad como del conurbano, públicos y privados, y es nuestro principal asesor, o uno de los principales asesores en materia de salud y médica. Gracias. 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 Gracias.